¡Bienvenido a la Cinecracia! Con YouFilm, ahora tú eliges qué ver en tu cine. ¿Cuándo y cómo desees? Es muy fácil. Explora nuestro catálogo de cientos de películas y escoge tu favorita. Selecciona el cine de tu ciudad que más te convenga. Y elige el día... y la hora. Además, puedes personalizarlo tanto como tú prefieras. Con la campaña de proyección en marcha, ¡corre la voz! La Cinecracia es cosa de todos. Y ya puedes disfrutar al máximo de tu película favorita en tu cine. ¡Vuelve a sentir el cine! YouFilm